En la presidencia, aquí está fundada en su lado Y en los reyes de mi palo, a tu lado siempre se ve Me tiré un tiro y pico así Por una vez al lugar No me explodan y venían No me quedé ni para Y cuando batió el senado No me quedé odiado No me quedé odiado No me quedé odiado En la presidencia, aquí está fundada en su lado En la presidencia, aquí está fundada en su lado En la presidencia, aquí está fundada en su lado El senado rey! 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 He. Como vais, el rey, se va bien, se va bien. Tudo bien, gracias a Dios. Ahora, ahora, usted va a enfrentar aquí los jurados, sabe? No, 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 solo a vosotros, no, no, no. Pero usted, usted ahora va a morar en Brasil, Rey? Bueno, estoy morando hace cuatro meses. ¿A dónde es que vasa, que vasa? En Sao Paulo. En Sao Paulo. Pero quien trae, usted fue el hélio, ¿no es hélio? El hélio, sí. El hélio Batista. O hélio Batista, si. Ah, o hélio Batista, el amigo el hélio Batista, es la Via Brasil. ¿Puedo trabajar en Brasil desde hace tiempo? Lo que pasa es que estamos trabajando más, suave, preparando todo. Ya estoy estudiando, morando y trabajando. Vamos ver la primera pregunta de Mara. Mara, puede hacer la pregunta. Estoy emocionada por estar a gaguejar aquí. Joguei presente de Natal, de Ano Novo, por el año todo. No voy a quejar. El lance es el siguiente, ¿no? Él es talentoso, bonito, ex menudo. Quiero saber este proceso todo que acontece, ¿no? Para entrar en menudo, la edad, estos lances. Quiero saber el siguiente, ¿cuántos años tienen? ¿Y cómo es que ellos hacen para escoger los chicos para participar del grupo menudo? Bueno, tengo 15 años y ellos hacen un proceso en Puerto Rico. Habla espacito, espacito, muy bien, espacito. Practicando portugués. Muy bien, es mejor. Tienen un proceso de elección, ponen a cantar a los garotos, van 200 garotos a probarse, cuando va a salir un integrante de menudo. Proban de canto, de baile, tiran fotos para ver cómo vos sé, si verdaderamente vos sé tiene la imagen. Porque además de que pueda cantar, pueda bailar, tiene que tener una imagen. Además de también ser bueno en la escuela, que nosotros como estamos viviendo tanto, no tenemos así mucho tiempo para estudiar, tiene que ser bueno. Pero, rey, aparecen 200 garotos. Bueno, aparecen más, mas van 200 así los finales. Ah, los 200 finalistas. Ah, más o menos. Ah, entonces aparecen 600, 700. Ahora, rey, rey, y los garotos que se presentan para integrar el conjunto de menudo son todos puertorriqueños o también aparecen garotos de otros países? No, han aparecido garotos de otros países. El problema es, por ejemplo, ver un garoto de Brasil adicionado a Puerto Rico, estaría, si por ejemplo, él fuera parte de un menudo, estaría menos tiempo en Brasil que nosotros estamos en Puerto Rico. Porque, generalmente, los menudos moran en Puerto Rico. Generalmente, todos moran en Puerto Rico. Muy bien, vamos para la pregunta de João Kleber. Gracias.